Y llega borracho, en pleno día, en plena claridad, haga la baila, háganla que se mueva, baila de todo, a ver, párate, a ver, híncate, siéntate, acuéstate, baila, cha, 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 rock and roll, parabeta, patio, no descansa, escala, baila, bueno, pues descansa, ponte a bailar tú, andame, en una fiesta con el amigo, haga la baila, párate, a ver, híncate, siéntate, acuéstate, baila, saca la pistola y pan, ahí está muerto, ponte a bailar, vale 15, 15 pesos, te cuesta el muñeco, no lo van a hallar en tiendas, no lo van a hallar en jugueterías, yo lo fabrico para vendértelo, en pleno día, haga la baila, en plena claridad, háganla que se mueva, vale 15 pesos, a ver, párate, a ver, híncate, siéntate, acuéstate, baila, hazle creer a tus amigos, que no tiene nada, que baila solo, que tú eres mago, que tú eres grupo, que con la magia, la haces bailar, párate derecho, saca la pistola y pan, se murió, vale 15, amigo, no es mucho dinero, ahí trae instrucciones, ahí trae con lo que baila el muñeco, háganla de mago, vacílen al amigo, a ver, un beso de lengüita, cámbiale, párense a bailar, háganla de mago, vacílen al amigo en una reunión, vale 15, ahí trae instrucciones, ahí trae con lo que baila el juguete, 15 baros, no es mucho dinero, otros juguetes que no hacen nada, valen más caros, no hacen nada, este hace más que el de pilas, arte urbano, muy barato, jóvenes, ahí está la muestra, en la fiesta, quiero nada, ahí trae instrucciones, ahí trae con lo que baila, el juguete, baila, brinca, salta, y hecha maromas, tira patadas de karateka, y llega borracho, en pleno día con el amigo, haga la baila, háganla aquí, se muevan, gracias, brinca, salta, y hecha maromas, a ver, para, a ver, híncate, siéntate, acuéstate, baila, a ver, tres brincos, uno, gracias, háganla de mago, gracias, gracias, guapa, salta,